...pudimos hacer contacto, te hacía la introducción anteriormente, que hay preocupación porque este fin de semana en un boliche de Rosario habrían intoxicado con Burundanga a una joven que asistió al boliche. Estamos hablando con la madre que se encargó de hacer la denuncia a través de las redes sociales y la tenemos conectada ahora sí telefónicamente. Hola, buen día. Maxi Carbone te saluda. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, me imagino vos con preocupación, ¿no? Contame un poco qué fue lo que ocurrió el fin de semana, que tu hija fue a un boliche de la ciudad de Rosario y cómo fue el incidente. ¿Me querés contar? Sí, sí, te cuento. Mirá, a mí me llamó mi otra hija porque fueron las dos con un grupo de amigos al boliche de la Florida, zona norte. Me llamaron tres y pico de la mañana, que bueno, que fuera urgente porque una de mis hijas había ido al baño. Cuando sale del baño, un chico la agarra del brazo y siente como un ardor en el brazo y empezó a paralizarse las piernas, todo el cuerpo. Mi otra hija la ve como pálida. Uno de los amigos también corren. La persona que la había agarrado del brazo, que se la quería llevar, se va corriendo. Esto pasa en el VIP del boliche. Y bueno, y se cae y empieza a vomitar, llaman a los custodios, la llevan abajo que hay como como si fuera una enfermería y la empiezan a atender, me llaman a mí y viene la ambulancia. Bueno, vomita, vomita espuma blanca, la cargamos de la ambulancia, ya llego yo y la trasladamos al sanatorio. Y me dice la médica, tiene como un rayoncito en el brazo, blanco. Me dice la médica que es común que lo hacen como con una púa, me dijo, un rayoncito. Y son drogas de contacto. O sea que ni siquiera ahora vos el cuidado que tenés de que te metan una pastilla, sino que es contacto. Claro, que te tocan y te paralizan y te llevan. Y te llevan como si vos estuvieras descompuesta. Decir que como van en grupo, por ahí, viste, enseguida reacciona alguno y no pasa esto. Pero estuvo de las 3 y media de la mañana hasta ayer a las 3 de la tarde internada, internada, con sueros, vitaminas, hasta que fue recuperando la movilidad en las piernas, en los brazos y abriendo los ojos. Porque ella algo podía hablar, pero no podía ni mover ni los brazos, ni las piernas, ni los ojos. Y lo malo es que no le pueden hacer análisis toxicológicos si no hay un juez en el medio. Y para poder hacer eso, me lleva 3 días. Después de 3 días, ese efecto se va. Claro. Y dice que la policía tampoco actúa mucho. El de la ambulancia, que es el lugar que está cubierto, el boliche, me dijo que eso pasa hasta 3 veces por noche en ese lugar. En ese boliche. Entonces mi idea es que lo sepan. No, no, estamos contándole a la gente. Por lo menos en las redes y en todos lados para que no le pase a ninguna chica más. Contame cómo está tu hija ahora, qué recuerda a ella de ese momento. Ahora está mejor, con dolor de cabeza. Ayer durmió todo el resto del día. Vinimos a mi casa a las 3 de la tarde. Siguió durmiendo, con náuseas. Ahora le tengo que hacer una resonancia mañana como para ver si esto no le afectó nada. O sea, camina bien, está bien, resonancia y un neurólogo, porque no deja de ser una droga. A ver si no tuvo ningún tipo de problema neurológico. O sea, que esto lo tengo que seguir tratando. No, no, seguro. Y además también... No queda acá más allá de que porque le paralizó el cuerpo. Pero fue un vomito nada más. Vomitaba espuma blanca. Y si no hubieran estado mi otra hija y los amigos quizás se la llevan. Claro. Porque para qué hacen esto. Mencionar también, digo, si la gente del boliche sabe que por fin de semana hay 3 o 4 casos de estos. Tanto custodia que hay, porque obviamente que cuando yo llegué, me metí con el auto, no me dejaban pasar, me importó nada. Me metí, me metí, no me importó nada. O sea, me llevé a todos los puestos y entré hasta donde estaba mi hija. Me peleé con todo el mundo y le digo, son 200 acá. ¿Qué hacen? ¿Qué controlan? Y encima le dicen VIP a un lugar que como que está más resguardado. Es un boliche, tiene que estar todo el boliche resguardado. Sí. Y controlar. ¿Me entendés? O sea, no... Como que alguien te toca y te duerme. Una cosa de locos. Y quizás se la llevan porque se piensan que está descompuesta. Claro, tal cual. Y además también... ¿Y cualquiera se la lleva? No, no, digo, y además mencionar también, digamos, muchas veces esto pasa, digamos, quizás hay muchas chicas que han sufrido este tipo de casos, de este tipo de episodios y no lo denuncian, no lo dicen por vergüenza, porque no saben quizás en qué estado termina o con quién termina. Así que bueno, a estar alerta y esperamos también que las autoridades tomen cartas en el asunto. Este es el boliche que está y funciona ahí cerca del río, en la zona norte de la ciudad de Rosario. En la Florida. Muy conocido. Muy conocido. Y nada, me llama la atención, y quizás esto vos compartís conmigo, digo que los del boliche saben que esto pasa tres o cuatro veces, hay tres o cuatro episodios de estos similares por fin de semana y no toman cartas en el asunto. La verdad que las autoridades en este caso deberían tomar algún tipo de medida. Te agradezco mucho la comunicación. Nada, un fuerte abrazo a tu hija y gracias a vos también por la valentía. ¿Cómo? Les agradezco a ustedes. No, no. Les agradezco a ustedes y que se dispunda para que no le pase ninguna chica más. A disposición. Te dejo un fuerte abrazo. Bueno. Muy amable. Muy gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.